Es de que rescata a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero a 21 migrantes de distintas nacionalidades. En Chilpancingo hay 5 individuos y una menor de edad detenidos. Personal de la Policía y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero logró rescatar y poner a salvo a 21 personas migrantes, 5 de ellos menores de edad, en el municipio de Chilpancingo. Además, por este hecho, hay 5 hombres detenidos y un menor de edad. El hecho se dio el pasado domingo como resultado de las acciones operativas de videovigilancia y la funcionalidad de los arcos del Registro Público Vehicular, Repube, que detectó una camioneta con reporte de robo marca Toyota con placas del estado de Chiapas. En esa unidad iban a cargo dos individuos, el conductor y el copiloto, y es donde eran transportadas las 21 personas migrantes. En esta operación de rescate se contó con la reacción inmediata del C4 Chilpancingo, personal de policía y tránsito estatal. Las 21 personas rescatadas son provenientes de Cuba, Ecuador, India y República Dominicana. Las 6 personas detenidas están, entre ellos el menor de edad. Los migrantes rescatados fueron atendidos garantizando su integridad y seguridad mientras se resolvía su situación migratoria por la seguridad y bienestar de todas y todos los guerrerenses. Ahí está el rescate de 21 migrantes ahí en Chilpancingo.